El reúso superior Se acaba el tiempo Llegal, Llegal, vamos, vamos, los más rato se acaba, vamos ¿Qué segundos? Se falta la nariz Con mi ceja y oreja Ahí ha entrado una raza, va con Llegal 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10 Bien, bien, bien Se quedan ahí, miren Flo y Carlota a la vez Sacando los ganchos entonces, Carlota Muy bien, vamos entonces, empezamos Vamos Carlota Juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11 ¡No se caña!